Es una adaptación de alto alborí, van a sentarse y vais a hacer relé, van a seguir viniendo a la mesa, escribiendo y chocándole a manos a vuestro compañero para que salga el siguiente. El equipo que pieche más rápido y que vaya más rápido es el que va a ganar. Ahora hacer la tabla, la letra, primero, lo que es países, no vale ciudades, países. Siguiente, ciudad. Ciudad. Siguiente, comida. Animales. Marca de ropa. Objeto del circo. Marca. 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 Disciplina olímpica. Marca. Más respira. Mi vida. tarjetração. Marca de ropa. Marca de ropa. Fial. Marca de ropa. Marca. Quase llevar. Don't know you can still go Don't know you can still go Don't know you can still go I never mean so no no Still go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!